El batazo por el medio, la pelota va de hit al bravo central, sigue caliente, se bate de Juno Legg, es un hit. El batazo lento por el short, el disparo tiene que ser la primera, Seife primera, tercera. De pingonazo la cuarta mala lo perdió, Ramírez va primera por transferencia y los leones tienen las bases llenas y now. El batazo que sigue de hit al bravo derecho, ya lo tomen, viene Otto López para la goma, va Ramírez para el tercero y también llegó. Hay siete remolcadores, dos carreras para Framil Reyes. Estaba en garro de lujo, nosotros llegábamos en bravo. Línea fuerte de hit al jardín izquierdo, por toda la pelota se detuvo Framil en segundo y en primer está Elier Hernández. Y luego lanzador para enfrentar a Erick González, línea de hit al bravo central. Cortó la pelota, se detuvo en tercera. Framil Reyes, ahí hit para González. Strike tirándola al tercero y es punchado, lo ponchó en secundente. Atraparon al corredor, va el disparo de Blake Krim y se produce el lado. Así que atrapado, intento de robo a Egi Rosario. Actividad completa el gol. Strike tirándola al tercero y es punchado, lo ponchó y lo ponchó. El batazo de fly profundo, pero el left field le está buscando hacia atrás. Junior Legge entró a la zona de seguridad y la captura. Strike cantado el tercero, le dio el pincheo en la esquina de adentro. Ponchado, blanco, lo ponchó y lo pintó. Jonathan Araúz al primer pincheo, el fly al bravo derecho. Ya le está esperando Fabián para terminar la entrada. La Meche Crisón, que hoy se celebra con los fritos hechos con el mejor sabor. Strike cantado el tercero y es punchado, lo ponchó y lo pintó. Ese fue lo para dos, al short uno. A primera, doble matanza, 4-6-3. Falló León Díaz y de esta manera termina la entrada. Estamos a la parte baja del cuarto y... La pelota va de hit al bravo derecho. Seiscillo para Eric González, en su segundo hit del partido. Se fue González. Adentro el pincheo, la cuarta mala y transferencia para Papirsky. Los Leones tienen coradores en primera y segunda con una... Daniel Lynch y abre la tanda, un hombre que pegó cuadrangular en el segundo. Le está llegando Fabián y la captura, así que falla. Yo quiero decir, no sé que por cierto, estábamos... Sí, sí. Strike cantando el tercero y es punchado, lo ponchó y lo ponchó. El próximo lanzamiento es el número 80. Frank tirándole al tercero y es punchado también Durán, lo ponen presidente del sabor original dominicano. Se cumplió el tiempo. Aquí hay transferencia. La cuarta mala para Ramírez, el número 81-82. Entre tercero y suelo, por otra va de hit al Jardín izquierdo. Se detuvo Ramírez en segunda y en primera está Fabián con su primer hit del partido de su hit. Dos veces. Lento el rolling por la inicial. Va a pisar, está difícil el lado de segunda. Así que falló Blanco, avanzó Barrero en la intermedia una. Strike tira desde el tercero y es punchado, lo ponchó y lo ponchó. Rolling pro short, fileas y problemas González. Y se produce lado por la vía 63 para terminar la entrada. Bajito el pincheo, la cuarta mala y transferencia para Papirsky. Va rumbo a primera. Línea al frado izquierdo, la bola pica. Hay hit en el batazo para Juno Leite. Se detuvo Papirsky en segunda y en primera está Leite con su segundo hit del partido. El batazo de Fly al frado central. Ya le está esperando Elier Hernández. Primero a Udelini. En la lomita. Por primera. Fácil para Blake Green. El mismo va a pisar. Segundo a Udelini. Pongo todo el día. Straight. Tirándola al tercero y es punchado. Lo ponchó y lo pinto. Fildea y detuvo López al corredor y se produce lado por la vía 4-3. Primero de Línea. Colomé. El batazo por acciones. Es bueno para dos. A segunda, uno. A primera. Doble batanza. 6-4-3. Para terminar la entrada en un cero de película. Pongo el batazo por la reina de tercero y va a ser nuestra base. Allá va González rumbo a segunda. Cortó la pelota, la devuelve al cuadro y González se detiene en la intermedia. Con su tercer hit del partido, escurriendo en segunda. La perdió el gache. Va para la tercera González y está llegando. Las estrellas. No lo iba a sacar frente a su lugar. La perdió el antesalista. Así que anoten en carrera. Eric González. Vamos a esperar la decisión. Si hay hit o hay error en el batazo. Están dando hit. Así que hit para Pierski. Tener la cinta ganadora. En el torneo. Junior Leg y la captura para el primer Aude Lini. El batazo leito por el short. Atacó González. Por la vía 63. Segundo Aude Lini. Christopher Family. Al primer lanzamiento el batazo de Fly al Prado Central. Está buscando hacia adelante Lier Hernández y la captura. Victoria para los Leones con anotación de cuatro carreras por dos. Salvamento para Jimmy Cordero. En la tercera victoria de manera consecutiva en sentido general para el escogido. Y la tercera también de forma consecutiva en la caza. Cuatro por dos. Victoria de los Leones. La tercera victoria. Gracias por ver el video.